hola el 48.3 por ciento de la gente que nos ve no están suscritos por favor suscríbete y a la campanita te agradeceríamos mucho gracias hola amigos les habla super pinocho h otra vez estamos aquí con un vídeo muy esperado por todos ustedes el preguntas y respuestas esta edición con super pinocho señor hola buenas noches amigos les habla su amigo super pinocho el rey de las payasos buenas noches buenos días o buenas mañanas a la hora que nos vean este lo estamos hablando y hoy estamos aquí para visitar muchas dudas que tiene la gente que nos sigue ya que me han hecho muchas preguntas por media al canal este les comunico ahorita que me pueden hacer todas las preguntas todo lo que ustedes gusten y en un por algún programa este contestaremos todas las preguntas esto para que pues para que nos sigan y este no se sientan que no les no les no les contestamos a lo mejor nos tardamos un poquito porque tenemos que hacer muchas cosas el el pinocho su 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 tarea sus sus clases y yo pues yo ando llegue buscando para la para la chuleta ya saben entonces si nos vamos a tardar a lo mejor un poquito a lo mejor luego las contestamos rápidamente según pero si les a todos los vamos a contestar y este todo todo lo que quieran decirnos y este sus dudas que tengan sus sus preguntas déjenlas en el canal y nosotros la revisaremos y ya con más tiempo se las contestaremos por aquí para que para que sea de interés general para que toda la gente este vaya conociendo un poquito más de mí de de pinocho h de artimaña sea del equipo de los de los reyes de la fantasía que es un canal por youtube y les pido una vez más que se suscriban que nos ayuden este como se llama diciendo a sus amigos a su gente a su gente que no recomienden los en una palabra recomienden los y nosotros no les quedaremos no les quedaremos mal y ustedes saben que este canal se hizo para todos ustedes para toda la opción de la lucha libre y para toda la gente que no este que no le gusta la lucha libre de todas maneras pues pueden vernos no porque vamos a tener muchas variedades muchas cosas de trabajo social entrevistas con gente en la calle y muchas muchas cosas nada más que levanten esto vamos a tener actividades varias si es que aquí estamos y este ahorita me va me va a preguntar la primera pregunta que se ha hecho mucho entre las personas que nos ven es que siguió lucho no este podría ser que ya pudiera estar luchar pero aparte pues es todavía mi hijo es pequeño tiene va a cumplir este 14 años es un niño todavía pero ya tiene casi cuatro años entrenando este y por ley él puede luchar con mi permiso con mi con mi y una vez que haya sacado una licencia de luchador profesional puede luchar con mi permiso este yo 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 firmando una responsiva para que le puedan dar una licencia para poder luchar o un permiso pero este eso por lo menos pronto no están mis planes o nuestros planes tampoco de él ya le he explicado que la lucha libre es muy difícil muy dura entonces no quiero que sea un más de los chavos que andan choteándose ahí de niños que jugando a las luchas este pero no son profesionales entonces yo él y el tía platicé con él este cuando luche va a ser porque ya es un profesional y aguanta los regadasos y sabe de técnica sabe de todo muy bien ya tiene muchos conocimientos pero su edad todavía no lo dejaría yo este siempre he sido recto y correcto más con la lucha libre y hasta que él este o sea que la ley lo permita él va a subir a un rin a enfrentarse con la gente contra otro otro luchador personal La siguiente pregunta que se han preguntado también es que si Superpinocho señor ha luchado como Calimaco antes de ser enmascarado No, esa gente muchas gracias por su pregunta no sé cuál sería la relación pues Calimaco y Rey David eran parejas en la Coliseo ellos casi hicieron su carrera en la empresa mexicana de lucha libre en aquel tiempo y no tienen relación porque yo en este tiempo yo andaba libre entonces no hay ninguna relación con el señor Calimaco que me respeto si ya está retirado hace mucho tiempo si anda por ahí un saludo pero no tiene ninguna relación con su servidor si luché yo sin máscara o con otros nombres pero no hay ninguna relación o sea que yo soy Superpinocho La tercera pregunta es que si Artimaña es de la familia Artimaña y Elvara son de la familia bueno entre ellos no son nada no son compañeros de gimnasio nada más de gimnasios porque no nada más han entrenado conmigo este son compañeros de gimnasio yo pienso yo me hubiera gustado que se vieran como como tales pero pues una pequeña dificultad porque porque Artimaña es muy juguetón y hace honor a su nombre y el Mara pues es de temperamento fuerte entonces si hubo una discusión y esperemos que la deriman o que pues si quieren que se para eso son los gimnasios para que saquen ahí todo su coraje otra también que nos han hecho si es queremos un sorteo de una máscara producto o muñeco conexionable si estamos pensando en eso y si ustedes bien saben que como estaba la situación aquí difícil en este momento pero sí si tenemos no hemos pensado inclusive hice un un este un comentario y no 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 me ha reclamado la persona que para los cien cien suscriptores al canal iba a ayudar un cobre bocas pero no no se comunicó conmigo no 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 ninguna comunicación pero sí a los trescientos este a los trescientos suscriptores vamos a dar algo y a los a los 500 también algo y a los y a los mil yo creo que si le vamos a dar una máscara firmada por su señor por qué hubo ese pique con el señor supermuñeco ah bueno este pues ese yo creo que a cansancio cierre de ciclos porque así es la lucha libre es de ciclos además yo nunca he estado contento con ser un trío yo hasta toda la gente le he dicho que yo en realidad hasta odio ese trío porque yo quiero yo quise haber sido solo como luchador o sea que me hubiera dado a conocer aunque ya tuve una muy fuerte este publicidad cuando empecé y anduve casi un año en toda la república de estrella el trío me me en cierto modo me detuvo porque tuve que hacer unir esfuerzos con ellos no son malos son muy buenos luchadores todo pero en ese sí yo soy muy egoísta yo quisiera o quise o quedré siempre ser en el ámbito de la lucha libre solo no 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 quiero nada con ellos ahora pues voy a hacer una agrupación pero obviamente por por el tiempo que tengo y por ya mi carrera este pues siempre verán como un referente y también yo los dejaré ellos en el momento que se sientan libres que se sientan ya fuertes que se puedan enfrentar con contra la gente que sigan adelante ¿Se jugará la máscara con el profesor supermónico? No ya lo he dicho en otras entrevistas no tengo planes de jugarme la máscara pero si un día me barre conmigo el rim y esto yo yo quiero este sí no creo que me pueda barrer este conmigo el rim porque porque es muy difícil yo estoy muy bien preparado además me siento completo y la verdad ya lo ha golpeado muchas veces ya lo han dado dos veces al hospital no por el momento no creo y pienso que esta máscara se va a ir a la tumba con su servidor ¿Supermónico señor sigue en el ámbito luchístico luchando? Sí, claro que sí, mucha gente y estas preguntas me dan gusto porque se ve que es gente nueva que está retomando la lucha libre sí, hasta la pandemia, hasta la pandemia andaba yo activo todo casi ya en la provincia porque pues aquí es muy difícil ya este pues hay intereses, hay gente que apoyan y todo y entonces ya uno ya es como tiene uno las cosas ya bien definidas muchas veces no entran las pretensiones o las pretensiones de uno no entran a las empresas y por eso ya desde que fui independiente siempre he trabajado las empresas por fechas estuve un tiempo casi como un año en AAA en la empresa he trabajado por fechas en el Torreo de 4 Caminos trabajé también temporada y este pero sí, sí sigo luchando nada más que pues obviamente la pandemia nos frenó y este pero aquí andamos sigo 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 activo y espero primeramente ellos que otra que empiece otra vez el Semana Foro Verde pues miren a darle duro ¿Qué opina de las cosas que le hacen los seguidores del canal? pues es una gente muy, yo creo que son aficionados y que bueno que hay estas preguntas que nos siguen, que nos ven este, es un, para mí es una experiencia nueva ¿no? de poder contestarles a ustedes lo que ustedes gusten este, y lo único que les pido pueden hacer las críticas que quieran, nada más lo único que les pido es que no, no usen groserías que no usen groserías porque pues muchos chavos, muchos niños los ven y entonces estaría entre dicho el, este, el aficionado de la lucha libre que no es, no es persona, es como a uno que luego lo quieren denostar, que lo quieren decir que uno es de muy baja, baja este, educación que no es, este, no es uno apto para la gente, mucha, mucha gente que no quiere la lucha libre habla muy mal, muy mal de los otros, aunado ahora que ya cualquiera en las redes siente que es, este, un, un sabio de esto cuando ni yo mismo, este, domino completamente lo que es la grandiosidad de la lucha libre y, este, estoy en pañales para saber lo que es, un, este, lo que es la lucha libre porque la lucha libre es infinita, no se, no se termina de aprender y muchas gracias a toda esa gente que se preocupa por verme, por, por vernos por, este, preguntar ¿por qué? pues por eso quieren decir que tiene, tiene sus dudas y muy bien yo, para, ya les dije, yo estoy para aclararles y, este, muchas gracias a toda esa gente que se, que se preocupa no, no importa, pueden decir lo que quieran, no más, si les pido que no digan bolsarías o escriban claro que si, cuantos, cuantos máscaras y cuantos cabelleras ha ganado y de que luchadores? pues mira, muchas, 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 este, yo soy una persona que, que, como te dijera yo no soy muy fijado en los, en los, en los, en los reconocimientos, ni en los, ni en los trofeos, ni nada de eso, ya, yo sé y, en mi vida ha sido así que, este, los que nos califican son ustedes son, todos, entonces yo no tengo, este, ese sentido de, 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 de ver cada máscara, cada ganado sí, pero sí es un promedio de unas quince máscaras entre ellas está la velorosa panda, un, luchador muy, muy, muy querido aquí en Japón, este, los thunder cats, o los, las tortugas niñas en la MEDA México, este y, muchas otras máscaras que se marcan, por ejemplo, en, en Cancún unos ultraamericanos, este, individual, pues han, he tenido muchas, también muchas máscaras como, como, este, como, este, un superhombre araña en Oaxaca, cuando andaba yo, cuando andaba yo cuando andaba yo solo, eh, muchas, muchas máscaras cabelleras también, también varias como la de los pobres de Puebla, que eran unos idolazos de, de allá de Puebla, precisamente, este y, muchos, muchos, muchos encuentros muy, muy especiales, tengo el campeonato mundial de la fiel, semi completo, ganado en Tecate, Baja California, soy campeón de parejas del Distrito Federal, campeón de, eh, nacional de la CROV, este, campeón mundial de tríos, pero a mí no me, no me interesa, lo que me interesa es, este, que ustedes, este, se diviertan, que ustedes salgan contentos, que sea, este, un, una buena influencia para lo que se llama. ¿Cuáles son sus maestros? Ah, mis maestros son muchos, pues, todos, todos los de Lucha Libre, pero los, 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 los chísticos para empezar, el fantasma de la ópera, que lo quiero como si fuera mi jefe, el diablo Velasco, tuve un año entrenando en Guadalajara, y la cobra, que es un señor muy, muy, muy buena gente, ese estuvo este entrenando en el Atlas, y cada, cada uno en su tiempo, pues, se tiene que querer, porque, pues, son las raíces de que uno le enseña a Lucha Libre, y, pues, me, me ha sido, me ha sido muy, 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 muy relevante sus enseñanzas, pero también todos mis, mis enemigos y compañeros han sido mis grandes maestros. Esta pregunta va para Superpinocho H. ¿Cómo fue la creación de Globitoc? Bueno, eso ya lo respondimos en un video, pero, pues, más o menos una pequeña explicación de cómo se creó Globitoc. Globitoc, pues, fue una de, una imaginación mía, basada en algunas otras cosas, pero la mayor parte de las cosas se las hice yo, no tiene, por ejemplo, antes tenía otra parte de las orejas aquí arriba, se le cayeron, este, también tenían otras ideas, por ejemplo, tiene una capa, tiene, tiene muchas cosas, y también se verán muchas cosas más, este, a futuro, y, pues, eso, aquí sigue, aquí la gente lo quiere, así, eh, es su personaje, y, pues, ya lo verán más en el canal, teniendo incluso hasta su propia sección. Sí, por ejemplo, pues, tiene sus chapas de él mismo, tiene cosas, o sea, tiene, ya tiene una vida propia, porque ya preguntan por él, platican por él, eh, se le, eh, es, ya tiene historia, es un, un personaje ya, ya del canal. Y ya para terminar, Artimaña lucha? Sí, ese es un muchacho que ya tiene como diez años luchando, ha estado también en las, en las empresas, en como quien dice, en los lugares pequeños, donde no hay televisión, ha estado en varias, es un muchacho probado, un muchacho que, este, con descendencia española, este, pero el chavito está aquí, es más mexicano que el pulque, ya lo he dicho, y, y esto, estas preguntas me da para decirles, este, síganos, eh, vamos a decir, en anécdotas, en cosas y en sus preguntas, vamos a irlos, este, sacándose de sus dudas, entonces, si les pido que nos sigan, este, cualquier pregunta que me quieran hacer, ya les dije, yo se las contesto con mucho gusto, porque aparte de, de ser, este, luchador, soy formador de nuevos, nuevos, nuevos jóvenes, así le llamo yo a los muchachos que quieren entrar en lucha libre, no nomás, este, que yo les enseñe lucha libre, sino que también, eh, este, tengo que decirles, miren, eh, respetan a la gente, vean esto, que no los vean mal, compórtense así, no, no hagan, no hablen tonterías en las redes, eh, x, x, o sea, lo que debe de ser, o lo que pienso yo que debe ser una persona, o un, un deportista de alto rendimiento, como lo somos nosotros. Y bueno, pues se nos acabaron las preguntas, ya saben, si quieren la tradición, ya sea con otro rey de la fantasía, o igual con mi padre, pues aquí estaremos, respondiendo a sus preguntas, las más creativas, o las que más nos pregunten, pues estarán aquí, y pues, algunas otras palabras que nos quería decir. Sí, eh, pues vamos a tratar de, de contestar todas, porque, pues porque ustedes se merecen eso y más, entonces, sí, ustedes pregunten, ustedes, sigan ustedes, ya saben que los personajes son de ustedes, las personas no, porque somos unos hijitos de la fregada, pero, pero los personajes son de ustedes, y sí, también, si nos hacen luego cuestionamientos, pues, sabemos, o vamos a ver que tenemos que cuidar a estos personajes, que son del gusto y del agrado de ustedes, y muchas gracias a la lucha libre, muchas gracias al Diosito que nos dio vida, cuídense mucho, síganse con, con las, este, debidas precauciones, si no, si no hay necesidad de ir a las pachacas todavía, pues, no vayamos, este, hay que lavarnos las manos, hay que, todos los, todo lo que nos recomiendan al diario, entonces, sí, vamos a cuidarnos un poquito, muchas gracias, y aquí estamos para ustedes, muchas gracias a su amigo el rey de los payasos, y muchas gracias, y nos vemos en la segunda, Imperial, y a todos vemos en la segunda que nos vemos en el próximo video, bienvenidos a las pantallas, y vertebr populations que